Sandra Cuevas, Alcresa de Cuauhtémoc. Primer informe de gobierno. ¿Cómo están familia de la Alcaldía Cuauhtémoc? Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Quiero mostrarles cómo estamos dejando esta, tu casa. Pero para ello, una imagen vale más que mil palabras. Adelante. ¿Cómo están familia de la Alcaldía Cuauhtémoc? Elementos de la Policía Auxiliar, las 50 torres de control instaladas en las calles de la demarcación, los 12 búnkers de seguridad y la ejecución de 308 operativos, 160 operativos Bengala con Sedena, Guardia Nacional, PDI y Secretaría de Seguridad Ciudadana, 10 operativos Morelos, una de las colonias más conflictivas y con mayor índice delictivo, 40 operativos Muralla con las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, 95 operativos Diamante para supervisar acciones de gobierno, un operativo Cuauhtémoc Peregrino y la atención a más de 40 mil personas, dos operativos conjuntos con la Fiscalía General de la República contra la trata de personas y asimismo se instalaron cuatro senderos seguros localizados en Tlatelolco, Roma, Centro y Morelos, en donde se invirtieron más de 9 mil 681 nuevas luminarias. Antes, nuestros mercados no recibían mantenimiento y estaban en total abandono. Se ha realizado la rehabilitación de fachadas y techumbres. Invertimos más del 22% del presupuesto anual para beneficiar a 15 mil locatarios con la remodelación de sanitarios, cocinas, reparación de techos, la instalación de consultorios médicos, así como Wi-Fi y gas natural. Entregamos cédulas de empadronamiento para que más ciudadanos puedan ejercer actividades comerciales en mercados públicos, pero que además los locatarios tengan seguro su patrimonio. Después de la pandemia, era urgente reactivar la economía en nuestra demarcación. Hoy, el gobierno de Cuauhtémoc se destacó como la demarcación con más empleos generados y con mayor apertura de nuevos negocios. Hemos apoyado giros mercantiles, impulsando la inversión, implementando mejoras regulatorias y cerrando convenios con cámaras empresariales. Con las administraciones anteriores, la alcaldía estaba invadida de puestos clandestinos. Por eso, se han retirado puestos fijos y semifijos. En su lugar, se han homologado para dar una mejor imagen. Se empadronó a personas cuidadoras de vehículos no asalariadas para formalizar su empleo. Se llevó a cabo la reactivación de romerías y ferias, otorgando 80 nuevos registros a romeros en el sistema de comercio en la vía pública. Iniciamos la acción comerciante rumbo a la formalidad, donde se beneficiarán a más de 3.500 personas. Realizamos cuatro operativos de clausura de bares por venta de alcohol a menores y contra actos de discriminación a la comunidad LGBT, TTIQ. Se capacitó a personas para generar un autoempleo y se logró la generación de vacantes en la jornada de empleo. Nuestra alcaldía estuvo desatendida desde hace más de 20 años. Para nosotros, todo cuenta lo que se ve y lo que no se ve. Por eso estamos recuperando espacios públicos. A la fecha, llevamos 33 y vamos por más. Los trabajadores de la Cuauhtémoc han realizado la poda de más de 7.000 árboles, casi medio millón de arbustos, millón y medio de kilómetros de pastos, derribo de árboles en mal estado y retiro de troncos para prevenir accidentes en varias colonias de la alcaldía. Sembramos más de 150.000 plantas para fortalecer la acción Oxigenando Cuauhtémoc, ocupándonos del riego y mantenimiento adecuado de los mismos. Antes los accidentes estaban a la orden del día con las calles llenas de baches debido al abandono de anteriores administraciones y a los más de 16.000 baches que nos heredaron. Ya nos estamos ocupando. Se han realizado diferentes acciones como el fresado y el reencarpetamiento de calles y vialidades secundarias. Más de 1.000 metros cuadrados de reconstrucción de banquetas, guarniciones y baches reparados. Porque en esta alcaldía queremos un suelo parejo. Heredamos 265 tiraderos clandestinos, de los cuales ya hemos erradicado 115 y seguimos trabajando en esto. Fieramente nuestras cuadrillas de limpieza recogen 1.600 toneladas de basura. Además instalamos lonas para disuadir el tiro de basura con sanciones. Una demarcación oscura se presta a la inseguridad y promueve la delincuencia. Nosotros estamos llenando de luz esta alcaldía con la instalación, reparación y sustitución de luminarias en nuestras 33 colonias. Esta administración ha optado por generar obras y acciones que beneficien realmente a la ciudadanía. Queremos obras que permanezcan. Para ello se intervino el Jardín Ramón López Velarde, con una superficie de más de 75.000 metros cuadrados. Se remodeló el Centro Deportivo Morelos. Intervenimos Plaza Garibaldi, reemplazando el piso de la plazuela y remodelando el Mercado San Camilito. Con el propósito de reducir el problema de población canina y felina en situación de calle, empezamos la construcción del Hotel para Perros y Gatos Abandonados y además la remodelación del Mercado de Mascotas. En Cuauhtémoc procuramos que todos los habitantes de la Alcaldía gocen de mejores condiciones de vida. Por este motivo se creó el programa Vivienda Bonita con mejoras en inmuebles y exteriores. A través del programa Comida Calientita hemos instalado comedores comunitarios donde las personas tienen acceso a una comida completa a un costo simbólico de sólo 20 pesos. Se crearon 25 rutas de la alegría, espacios de esparcimiento familiar que recorren las colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc para crear comunidad, llevando diversión, juegos, música y hot talks gratis. Como eje de nuestro gobierno hemos dado atención prioritaria a las personas más vulnerables y que debido al mal manejo de la crisis económica derivada de la pandemia no han podido acceder a bienes y servicios indispensables, entregando apoyos alimentarios y materiales. En este primer año de nuestro gobierno hemos entregado apoyos a través de siete programas sociales, también se apoyó a familias y sus mascotas en los 5 CanFest, donde se brindan servicios gratuitos para los animales de compañía. En Cuauhtémoc todos formamos parte de una comunidad que se respeta, por eso estamos generando condiciones en favor de la inclusión y la paridad. Para ello se creó el programa social Apoyo Económico para la atención en materia de salud de las personas LGBT y personas no binarias, así como la Feria Deportiva con la firma del Manifiesto por la Diversidad. Se generó la acción de gobierno Mujeres Fuertes, un cambio de vida es poder, donde a través de generar condiciones para las mujeres se puede hoy en la Cuauhtémoc contar con empleo para las mujeres a través de la primera casa de oficios en la que se otorgarán cursos y talleres, apoyo económico a madres solteras, consultorios médicos para que las mujeres puedan atenderse de forma completa y brindando asesorías en imagen para que las mujeres se sientan cada día más fuertes. Se entregaron 2.000 fichas para estudios de mastografía gratuitas y se lanzó la campaña de concientización detecta a tiempo el cáncer de mama. Sobre esta enfermedad que es la primera causa de muertes en mujeres, se abrió la sala de lactancia en la Alcaldía Cuauhtémoc para madres trabajadoras. Se llevó a cabo la campaña denominada 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Se realizaron 120 jornadas de salud y cuatro más dedicadas a la salud integral y sexual, con acceso gratuito a servicios de consulta general, atención primaria, dental, psicológica, enfermería y optometría. Facilitamos procesos administrativos para prevenir la propagación del COVID-19. Instalamos 16 consultorios médicos en el interior de mercados para que accedan a servicios de salud gratuita. Asimismo, se van a entregar medicinas para todos aquellos que tengan enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, hipertensión, diabetes e insuficiencia renal. Recibimos 26.218 SWAC atendiendo un 83% en comparación a la administración anterior que dejó más de 16.000 folios sin atender. En materia de atención ciudadana, en el primer año de este gobierno atendimos a más de 5.000 vecinos en 20 asambleas vecinales y 20.000 solicitudes de ventanilla única para usuarios que requieren un trámite específico, generando legalidad y facilitando la apertura de unidades de negocio. Hoy, en Cuauhtémoc, la transparencia y la cero tolerancia a la corrupción sí son una realidad. Estamos cambiando la falta de acciones legales, de atención y de los procesos que no tenían fin en las administraciones anteriores. Se han dado atención a solicitudes ciudadanas, asesorías al público, audiencias de mediación de conflictos vecinales, solicitudes de transparencia, certificados de residencia y cartillas del Servicio Militar Nacional. Se dio atención a 103 solicitudes de colaboración formuladas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se han emitido 233 resoluciones administrativas relativas a giros mercantiles y espectáculos públicos, así como 350 en materia de obra y protección civil. Tradicionalmente, la Alcaldía Cuauhtémoc ha sido el centro de la cultura en la Ciudad de México. Hoy el arte, la educación y la cultura están más vivos que nunca con acciones como la apertura de la Casa del Artista, la rehabilitación de 18 centros de educación inicial, mejor conocidos como CENDIS, espacios educativos para niñas y niños. Hemos llevado a cabo eventos musicales, culturales y de esparcimiento, beneficiando a más de 240 mil personas. Ha regresado la actividad cultural y educativa a ocho casas de cultura. Se realizaron espectáculos de danza y ópera, exposiciones fotográficas y de escultura, conciertos sinfónicos, posadas, actividades musicales y visitas a museos de forma totalmente gratuita. Además, hemos hecho los sábados culturales, niños matemáticos astronómicos, convención de futuros líderes, actividades literarias, la Feria Cultural del Maguey y el Pulque y además grandes conciertos musicales que han sido ejemplo para toda la ciudad de México. Se abrieron 10 bibliotecas públicas y en el marco de la celebración por los 100 años del muralismo en México, se realizaron acciones para que se plasmaran murales en los mercados públicos, así como en diferentes paredes de las 33 colonias de esta hermosa demarcación. Los jóvenes y las familias de nuestra alcaldía necesitaban con urgencia espacios deportivos gratuitos donde pudieran pasar tiempo de calidad. Hemos recuperado nueve deportivos. Recuperamos el Deportivo Maracaná, el cual estaba en manos de la delincuencia organizada, con acceso el día de hoy, sin costo alguno para practicar fútbol, boxe y lucha libre. Hoy se puede disfrutar sin costo de las canchas Gilberto Owen y Reina de Los Ángeles. Rehabilitamos los centros deportivos de Latao y Morelos, en áreas de albercas y canchas deportivas que se encontraban en franco deterioro por la falta de mantenimiento. Intervenimos las canchas de Calle Nopal, las de Francisco Murguía, Sándalo, de las Artes Gráficas y del Pípilo. En cuanto a actividades deportivas, hemos organizado carreras con una exitosa participación ciudadana. Con estas acciones, la Alcaldía Cautemos impulsa la práctica del deporte entre la población, proporcionándoles apoyos como la realización de eventos, torneos y prácticas deportivas, en donde puedan desarrollar sus cualidades físicas y, lo más importante, obtener salud. Con valentía, fuerza, trabajo, fe y entusiasmo, estamos juntos construyendo la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Pero además, estamos demostrando que en Cuauhtémoc se sabe gobernar. ¿No que no se podía? Gracias. 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 Gracias.